Este es el Breitling Airwolf, con popilot, brazalete copilot. Tiene multifunciones, ahí tiene cronómetro, cronógrafo, perdón. Y vas así, te hice aquí. Tiene hasta 100 días. Así lo reseteas. Con la corona le cambias la función. Es cuenta regresiva. Ahí tiene 6 minutos. Cuenta regresiva. Son una alarma cuando termina. Así lo reseteo y lo puedes modificar. Dejadando la corona. Ahí es para los días, horas y minutos. Vamos a ponerle que sea un minuto. Y ya lo reseteas como quieras. Vamos a cambiar la función. Es del segundo horario. Tiene un horario en análogo y digital. En digital tiene un segundo horario. Y aparte tenemos otro horario en horas hulu. Aparte del horario que sale en el brazalete. Pues tiene hasta 4 usos horarios. Esta es la alarma del segundo horario. Por ejemplo, que vayas a algún lugar que cambia una hora. Y pues pones la alarma del horario que estás usando. La UTC. Que es la misma que tengo abajo. Y es para cambiar funciones. Contalla, volumen, etc. Ahí te sale la hora. O puedes cambiar también a PM. Me gusta tenerlo mejor así. La alarma de la hora normal. La fecha. Esta no la tienes que modificar nunca. Es calendario perpetuo. Dice que es lunes 25 de noviembre de 2013. Ahí está ya lo de la cuenta regresiva que le puse hace rato. Ya no se va a callar hasta que la apriete. Ahí está. Este es el cronógrafo que le haya puesto. Cuenta regresiva. Segundo horario. Alarma del segundo horario. UTC. Y modo ahorro de energía. Este tiene... Cronógrafo. Este es la alarma azul. Y por ejemplo, esta hora despegamos se supone. Te graba la hora en que... En que despegaste a la 1.53. Cuando lo pares, te va a aparecer la hora del aterrizaje. La hora azul. Lo que llevas. Ya lo detuvimos. Se supone llevamos 19 segundos. Despegamos a la 1.53. Aterrizamos a la 1.53. Porque no pasó ni un minuto. Así es como se usa. Este resiste 100 metros. Y el reloj creo que 30 metros. De preferencia yo no lo meto al agua nada más. Para lavarme las manos o algo así. Pero para nadar no lo uso. Acero ese teo. Se va a cero. Para atrás tiene la forma de una turbina. Y hace que suene más la alarma. Aquí está la del copaylo. Este es mi favorito. Siempre lo uso para volar. Como que me trae buena suerte. Y también este. Tiene aquí un computador. A veces está más complicadito de explicar. Pero si sirve. Por ejemplo que el dólar esté a 13 pesos. Lo pongo en el 1. Y si quiero gastar. 50 dólares. Son más o menos 650 pesos. Si estuviera 13. Si tuviera alguna moneda 15. Lo pongo en el 15. Y si quiero gastar. Tipo en una 50. Van a ser 75. Está un poquito más complicado. Pero igual se ve. Igual tiene luz. Backlight. Ahí se queda hasta que. Si sigues moviendo funciones. Ahí se queda. La luz. Hasta que la dejes de. De ocuparse. Para el segundero. Para ahorrar energía. Porque estás ocupando para la luz. La batería le dura más o menos. Dos o tres años. Depende de cómo la uses.